Agradecerte por la oportunidad de poder dar a conocer el trabajo que viene haciendo el CISBO dentro de la municipalidad, corresponde el trabajo directo a la unidad local de empadronamiento que es básicamente conocido como el CISBO. Dentro del plan de trabajo que está contemplado para este año es hacer el tema de la difusión y socialización del mismo trabajo en los diferentes centros poblados dentro de la jurisdicción de la municipalidad. En todo caso, en este periodo estamos haciendo esta difusión en lo que corresponde al centro poblado de San Francisco. Ha iniciado este día a partir del 20 al 7 de septiembre y mayor alcance, acá lo dejo con el coordinador, el señor Guido, para que le pueda dar mayores detalles. Sí, señor Guido, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo va esta difusión? ¿Cuántos días va a durar? ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar en este programa? Bueno, ante todo, muy buenos días a toda la comunidad moribana. Efectivamente, se ha iniciado el proceso de descentralización en todos los centros poblados de la región. Actualmente estamos trabajando en lo que es el Centro Poblado de San Francisco. Estamos en la etapa de sensibilización y volanteo y difusión a todos los beneficiarios del Centro Poblado de San Francisco. Estamos ubicados en la misma municipalidad. Estamos inscribiendo a todos los beneficiarios del SISVO desde el día, ya empezó, del lunes 20 hasta el 8 de septiembre. Vamos a estar trabajando, descentralizando, ahí en la misma municipalidad, en el primer piso de San Francisco. Bien, por otro lado, cuéntenos, licenciada, ¿cómo va el tema de las elecciones en la parte alta? Sí, como anteriormente lo comentábamos, tenemos en proceso dos elecciones en el Centro Poblado, como es el Centro Poblado de Muilaque y Cambruna. Con respecto a lo que tiene que ver el proceso de elecciones del Centro Poblado de Muilaque, estamos en lo que corresponde a la conformación del comité electoral y el tema de la publicación definitiva del padrón electoral. Entonces el personal de presupuesto participativo está viajando ya este fin de semana para ya concretar el tema de la elección del comité electoral y posteriormente pues obtenerla y también ver el trabajo a la publicación definitiva del padrón electoral, el mismo que lo tendremos listo para el 30 de agosto, ya su publicación definitiva, y recordarles también que el proceso de elección está contemplado para el 11 de noviembre. Bien, cuéntenos, sabemos también de que ya se han hecho las elecciones de las nuevas juntas vecinales de nuestra localidad, ¿cuándo estarían juramentando ellos para asumir cargos? Sí, para complementar un poco, terminar el punto de las elecciones de los centros poblados, también tenemos el tema de Cambrune para no dejarla en el aire. Estamos también de igual forma viajando este lunes 27 para el centro de Cambrune para también de la misma manera terminar la conformación del comité electoral y ver el tema del padrón electoral definitivo. Y también indicar de que las elecciones de este centro poblado va a ser el 21 de octubre. Recordarles esta información para que también los pobladores que también vienen aquí y que están registrados en los dos centros poblados mencionados anteriormente también puedan asistir en las reuniones y todo el proceso que conlleva este proceso electoral. Entonces, en cuanto a las juntas vecinales, como ustedes saben, hubo un proceso complementario. A la fecha ya este proceso ha sido desarrollado, se ha terminado y tenemos seis juntas vecinales que se han adicionado a las 30 que inicialmente se habían elegido. Y estas seis juntas que están pendientes de tener su acreditación lo van a hacer el día de hoy a las 10 de la mañana que van a ser juramentadas por el señor Teniente Alcalde encargado. Perdón, el... Perdón, el... Perdón, el... Perdón, el...